Gracias amigos por continuar conectados a la señal de EVTV. En esta parte del programa tenemos el gusto y el placer de recibir a la profesora Cecilia García Arocha, ella es la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del llamado Frente Amplio para una Venezuela Libre y le preguntábamos a la profesora su evaluación con relación al tema de que sentimos, y mucha gente lo ha dicho así en los medios de comunicación y en las redes sociales, que este Frente Amplio pareciera no haber enamorado a la población, no tener ese poder de convocatoria. ¿Qué siente usted? ¿Hay un desgaste? La gente ya no cree en las instituciones, ya no cree en la política. ¿Cuál es su evaluación, profesora? Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Fíjate, el Frente Amplio, nosotros, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, no forma parte del Frente Amplio. Evidentemente, nos reunimos con todos los sectores. El evento que se realizó en el aula magna el 6 de marzo, que se llamó Venezuela Libre, Venezuela Unida No Se Rinde, fue un evento organizado democráticamente por el gremio de la universidad, por la Asociación de Profesores, y estuvo absolutamente plural. Yo abrí, por supuesto, como anfitriona, como recibiendo, saludando, o regresando una salutación a los presentes, y después fue perfectamente coordinado por la directiva de la Asociación de Profesores. Eso trae, como consecuencia, alguna confusión. Pensaron que era la apertura, o el recibimiento, o era el apoyo al Frente Amplio. No, nosotros, la Asociación Venezolana de Rectores, no forma parte de ninguna estructura de ese tipo ni de ningún otro tipo. Somos las universidades y tenemos que mantenernos como tal. Sin embargo, comento, hace unos cuantos meses atrás, casi un año, va a ser de eso, sí, exactamente, la Asociación Venezolana de Rectores, ante el Tribunal Supremo de Justicia, introduce la solicitud de nulidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El documento firmado por los rectores de la Asociación Venezolana de Rectores, ¿quiénes somos? Las universidades autónomas, experimentales, gestión pública y peruana. ¿Quiénes somos? La Central, la Universidad de Oriente, la Universidad del Sur, la Universidad Carabobo, la Universidad Católica Andrés Bello, la Metropolitana, la Universidad Lopel, etc. Nosotros solicitamos ante el TCJ ese recurso de nulidad. El mismo fue recibido, mas nunca respondido, no sabemos si fue admitido o no, fue recibido nada más. Entonces hay que ser coherente, frente a un proceso electoral, como el que se está llamando, ahora diferido de los meses anteriores a mayo, pero siempre adelantado de lo que se supone seguir el proceso electoral en diciembre, pues por supuesto que está participando prácticamente un solo candidato, que es el candidato del gobierno. Porque el otro candidato, aun cuando pueda ser un candidato que se muestre de la oposición venezolana, demócrata, etc., es un candidato que no sale como producto de la selección de la mesa de la unidad. Entonces el país está absolutamente, los venezolanos estamos confundidos, no tenemos orientación, no tenemos emoción, sin duda alguna, porque falta el liderazgo que le diga al pueblo venezolano de esa oposición, esto es lo que nosotros recomendamos hacer. Evidentemente, a una semana de un proceso electoral, las universidades nos mantenemos primero. Al lado de exigir las condiciones, siempre que hay un proceso electoral, usted tiene que participar con condiciones, Carlos, tiene que haber las condiciones conocidas por los que van a participar y respetadas. No es que yo las doy si yo quiero darlas o no las doy. No, usted no es dueño del país, usted es otro que va a participar y tiene que respetar la normativa. Luego, ¿por qué adelantar las elecciones? Luego, es un año electoral, ¿por qué no nos preparamos desde hace tiempo para ese año electoral? Cuando yo pido elecciones ya y me las dan antes y no participo, entonces el país, por supuesto, se siente en un desconsuelo total, una desesperanza total. En el marco de lo que escribió la Conferencia Episcopal Venezolana, las asociaciones, en este caso la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, se pronunció muy parecido a la Conferencia Episcopal. ¿En qué término? En los términos de solicitar el diferimiento de esas elecciones y realmente convocar a elecciones justas, elecciones transparentes, conociendo perfectamente bien las condiciones, con observadores internacionales y dejando al pueblo venezolano que no solamente vote, elija. Por eso, no es simplemente yo voy a votar y cumplo con el voto. No, yo quiero elegir, yo quiero participar. Yo no quiero que me canten antes el resultado. Yo no quiero que me digan nosotros vamos a sacar 10 millones de votos, 8 millones de votos. No, yo quiero elegir a una persona que esté preparada para perfectamente orientar y dirigir los destinos del país. De tal manera que esa es la situación actual. Por supuesto, yo soy de las que creen los partidos políticos porque son sinónimos de democracia. Pero los partidos políticos, por supuesto, tienen que hacer una reflexión y tienen que orientar al país. Por otra parte, fíjate, Carlos, se habla mucho qué va a pasar antes del 20 y después del 20. Así es. Yo después del 20 no me pienso deprimir, pero ¿por qué nos vamos a deprimir? Estamos viviendo una situación muy difícil. Claro que la estamos viviendo muy difícil. Está encantado el resultado. Claro que está encantado cuando personajes o personeros del gobierno dicen el número de votos que ya tienen previsto obtenerlo. Uno puede hacer una proyección, pero tiene que cuidar mucho las palabras y tiene que saber cómo se va a expresar. Entonces, frente a eso, por supuesto, el venezolano piensa o me voy del país o me voy del país. Entonces, la salida no es solamente maiquetía. Tenemos que seguir firmes, luchando, explicando y haciendo las observaciones que correspondan. No solamente las universidades. Está la conferencia episcopal, están los empresarios, están las academias, está la sociedad civil. Y tienen que estar los políticos. Y tienen que entender que en política puede ser que hoy no me guste y fue lo no es tal y mañana sí. Entonces, también el pueblo venezolano tiene que madurar en ese sentido. Caldera, ¿cuántas veces fue candidato a la presidencia? Hasta que finalmente obtuvo la presidencia. Es decir, candidatos eliminados del panorama político, difícilmente lo que tenemos es que hacer una profunda reflexión. Los que los tengamos que hacer, en este caso, exhortamos al sector político. Pero no es posible que a una semana prácticamente de las elecciones, el venezolano no sabe qué hacer. Porque el venezolano está entre que voto y no voto. Ese no es el dilema. El dilema no es votar o no votar. El dilema es que estamos en una situación de país absolutamente difícil que con votar y legitimar a una persona que ya cantó su resultado. No vamos a solucionar los problemas. Que lo lógico es desde el punto de vista electoral que se difieran las elecciones y se hagan cuando corresponden y se retomen las condiciones y se le dé la participación al venezolano. Pero todo junto. Porque una sola fracción o alguno de los candidatos que se separa de la mesa de unidad, que no es que es criticable separarse de la mesa de la unidad, pero la unidad da la fortaleza y da justamente la expresión de fuerza. Y lo más triste de todo eso es que el 90%, diría yo, fíjate que no soy exagerada, está absolutamente deseando un cambio en el país. Pero no tiene un líder, un liderazgo. No tenemos quien nos diga esto es lo que nosotros vamos a hacer por estas razones. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Estamos una semana de las elecciones. ¿Cuándo ese liderazgo va a despertar? Entonces no puede ser que un liderazgo diga yo sencillamente no voto, yo sí voto, yo acompaño en ese paro de mi partido y voto, porque esta es la única demostración democrática que nos queda. Pero bueno, estamos en dictadura o no estamos en dictadura, estamos en democracia o no estamos en democracia. Entonces, tienen que orientar. Y nuestro llamado es, en primer lugar, a un diferimiento de esas elecciones del 20 justamente coincide con lo declarado por la Conferencia Episcopal Venezolana. Y yo estoy segura que va a coincidir con el sentimiento de muchas personas. Ahora bien, respetando que esto es un año electoral, si usted dijo elecciones ya y es un año electoral y no se preparó, eso también tiene su crítica y hay que ser justos y hay que ser responsables en las opiniones. Pero es muy lamentable que con un 90% de la población venezolana, que estamos en una situación absolutamente difícil, con una hiperinflación que nos está absolutamente devorando, con el éxodo, no solamente de estudiantes, revisen PDVSA, que depende del gobierno, revisen Hidrocapital, que depende del gobierno, revisen Corpolet, que depende del gobierno, para ver cuántas personas que trabajaban en esas instituciones han emigrado y se han ido del país. Entonces, es un éxodo justamente porque no se puede vivir y es un temor a que se afiance aún más estos procesos supuestamente revolucionarios que tienen acabado el país. Pero yo invito a que después del 20 de mayo, aquí no puede haber depresión, aquí tiene que haber una reubicación, una redefinición, una organización que nos ayude, entre todos, a seguir sacando el país adelante. Profesora, como siempre, para mí un gusto conversar con usted. Le agradezco tanto que se haya tomado este tiempo para conversar con la audiencia del programa y nos seguimos comunicando y seguimos conversando. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. Siempre que nos necesite, allí estaremos y allí seguimos estando. Claro que sí. Un gran beso y cuídate mucho. Igual para usted, cosa que le agradecemos muchísimo. Amigos, es Cecilia García Rocha, es la rectora de la principal Casa de Estudios de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela. Hacemos pausa enseguida más aquí en La Mañana de EBTV.